En el día de hoy hablaremos de una de las partes más importantes del evento final de ayer y digo final por decir algo porque realmente todavía no ha terminado ese evento ya que en el momento en el que el robot arrancaba el Nexus de Balsa Botín nos da pistas de más cosas que van a ir ocurriendo durante los siguientes días y en este caso alguna de ellas se han filtrado y las comentaremos en este vídeo Si te gusta mi canal recuerda apoyarme en la tienda ya que me ayudáis muchísimo con el código Zoco acabado cuando os os seguiría T y sobre todo y más importante aún mandarme fotillos por Twitter si hacéis alguna compra para que así podáis salir en el próximo vídeo Antes de nada quería daros las gracias a todos por todo el apoyo que habéis estado dando estos días y sobre todo por valorar y apoyar mi contenido y trabajo que hacemos día tras día De hecho una de las cosas que a mí personalmente incluso más me llamó la atención fue una de las filtraciones que os traía hace tres días en un vídeo que os decía que un nuevo punto de interés aparecería como tal en el mapa eso estaba en los archivos y no era extraño saberlo pero incluso en ese vídeo os decía me atrevía a hacer la premonición o incluso la teoría de que esa zona podría tratarse del cuerpo del robot o incluso os hablaba del cadáver del monstruo el cual casi al 100% sabía que acabaría ganando el robot porque para eso había sido prácticamente digamos construido y si no gana el robot digamos que el monstruo estaría por aquí todavía dándose paseos y os decía, ya os digo en ese vídeo que digamos que esa nueva parte del mapa, esa nueva zona sería el cuerpo del robot, del monstruo perdón que podríamos entrar, que podríamos lutear y demás y al final acabó ocurriendo así que de verdad gracias por valorar todo eso por lo que os comentaba de la espada por los misiles que serían lanzados en el evento así que de verdad mil gracias a todos los que apoyáis mi contenido a todos los que valoráis el trabajo que hacemos día tras día en Youtube así que de verdad mil gracias una vez más y ahora sí que sí, comencemos con toda la información que tenemos en el día de hoy y que es bastante, sobre todo son pistas, detalles que hemos ido teniendo en el mapa tanto en este evento como en el evento que tuvimos en la temporada pasada nos han ido dejando diferentes partes muy muy interesantes una de ellas la estamos viendo actualmente sería como estaría este Nexus que próximamente en los siguientes días y no queda muy poquito para que vaya cambiando veremos como va a ir sucediendo lo siguiente y sería esto de aquí esta sería como la primera fase la que actualmente estamos viendo en el juego tiene actualmente un total de tres fases la segunda sería esta y también hay un detalle que quiero comentaros para que así lo sepáis se ve justamente hay una skin ya que algunos me lo habéis comentado por Twitter pero digamos que no tiene importancia, no tiene relación ya que esa skin digamos que la persona que ha hecho todo esto que en este caso sería Fortory que la verdad es una persona que filtra bastantes cositas pues digamos que lo que ha hecho ha sido cambiar la estela con la que se tira en cada momento, en cada partida la ha cambiado por los códigos de la esfera o del Nexus que aparece actualmente en Fortnite así que ya os digo no tiene importancia como tal simplemente se trata de algo que ha modificado digamos que ha cogido los archivos que aparecían en el juego relacionados con el Nexus y con las siguientes fases y para poder spamearlo en el mapa y que lo podamos ver lo ha cambiado por la estela tal cual no tiene mayor importancia la skin ya os digo, simplemente se trata de una skin que tenía puesta al azar igual podía tener esa como que podía tener una de un dinosaurio así que ya os digo simplemente sería para que lo podamos ver y mostrárnoslo en el mapa si te está gustando el vídeo recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo de Fortnite y ser el primero en saber todo lo nuevo que llegará así que ahora vamos con la siguiente parte del vídeo en la cual quería comentaros algo bastante importante, interesante que he visto y que creo que en el vídeo no se llega a apreciar del todo bien por lo tanto os recomendaría que entraréis al juego por ejemplo en patio de juegos os acercaréis hasta el Nexus y que luego entraréis en el modo repetición para que vierais mejor lo que yo estoy viendo actualmente que lo puedo ver en la pantalla pero creo que en el vídeo no se va a ver del todo bien y se trataría del ojo del monstruo que sigue estando en este caso en el interior del Nexus fijaros como se puede apreciar ahí como ese pequeño círculo que sería como naranja y luego tenemos otro círculo más grande que ya os digo que estaría formando el ojo creo que en el vídeo no se va a ver del todo bien ya os digo y eso me cabría bastante pero ahí podríamos ver como sigue estando el ojo es como si el monstruo todavía no hubiera sido destruido y ahora más adelante me explicaré el por qué pienso eso aunque estemos viendo ahí el cadáver ahora me explicaré lo que creo que podría llegar a ocurrir y ya os digo esto se pudo ver también en el evento que tuvimos en la temporada pasada ya que la gente de Epic Game pues bueno fue un poco traviesa y nos dejó esa gran pista justamente un mes y medio casi antes de que apareciera el ojo la verdad que es algo impresionante que ocurriera pero ya os digo ocurrió tal cual aquí podemos ver como esa bola que tenemos actualmente en Balsabotín sería la que se encuentra que se encontraba dentro esta fue la que arrancó ayer el robot y la que utilizó para darle ese gran puñetazo que le dio que si lo veis en el modo repetición pues la cara del monstruo se ve bastante curioso la verdad lo que le hizo pero bueno el caso fijaros justamente por aquí que se va a ver el ojo reflejado en estos paneles ahí se vería luego se va a ver más adelante también de hecho voy a parar el vídeo para que así lo veáis muchísimo mejor donde estaría ese ojo y demás y aquí tenemos ese Nexus que fue el que arrancó del interior de Balsabotín y que estaría como una especie de otra dimensión y que trataré de explicaros lo que creo que puede significar este Nexus y lo que podría llegar a ocurrir en el mapa como tal ahora vamos a ver ese ojo que ya os digo justamente aquí lo vamos a pausar el vídeo lo vamos a ampliar incluso para que podáis ver mejor ese ojo y estaba ya os digo en la temporada pasada ahora mismo se puede ver lo mismo se puede ver exactamente igual en la zona de ya os digo de Balsabotín en ese Nexus se puede ver todavía ese ojo reflejado que significa exactamente ese ojo significa que otro monstruo va a volver que el monstruo como tal va a regresar realmente es complicado entenderlo ya que ese ojo lo pudimos ver en la temporada 8 y en la temporada 9 pudimos ver como se trataba del ojo del monstruo pero una vez que el monstruo ha sido destruido ¿por qué sigue estando el ojo todavía? es extraño y yo creo que esa teoría nos podría dar o significar lo siguiente os comento una teoría que se comenta y que trataré de explicaros dos partes lo que podría significar y se trata de justamente cuando el robot le clavó la espada al monstruo en ese momento como que el tiempo se paró o se hizo más lento digamos si tal cual se hizo más lento así que en ese momento ya os digo que fue cuando le clavó la espada se comenta que puede ser como que justo en ese instante podamos volver atrás en el tiempo gracias al Nexus y podría la verdad cambiar la historia podría significar que el monstruo esquivara la espada y que acabara derrotando al robot podría ser algo impresionante si eso llega a ocurrir pensad que si el monstruo ya os comentaba al principio hubiera ganado el monstruo actualmente seguiría dando vueltas y vueltas por el mapa y sería imposible jugar las partidas por lo tanto eso no podría ocurrir pero si que podría ocurrir como que volviésemos ya os digo atrás en el tiempo de alguna manera con este con este Nexus de hecho una pista que nos daban en la temporada pasada es que pudimos botar un arma que regresara del pasado y volviese a estar actualmente en el presente así que esto podría ser como un cambio que volviésemos atrás o adelante en el tiempo y que todo eso podría cambiar como tal el mapa también así que veremos a ver si eso acaba ocurriendo o no otra de las cosas que yo creo que puede significar ya os digo el momento en el que el tiempo se hizo más lento simplemente fue como para darle epicidad a ese momento para hacer que fuera más espectacular y ya está no tiene más sentido diría yo así que al final veremos a ver que acaba ocurriendo pero ya os digo creo que fue simplemente una toma para hacerla más bonita y más increíble el hecho de hacerlo más lento justo en el momento final y que justo le clavara la espada eso creo es lo que puede haber ocurrido por otro lado tenemos una parte muy importante también y se trataría de las pisadas recordar que justamente cuando salió de pico polar dejó diferentes pisadas en el mapa pero obviamente estaban marcadas muy bien porque estaban en la nieve luego aquí tuvimos otra que aquí ya es más complicado que se quede marcada la pisada pero ayer el evento me dejó un poquito frío me encantó me parece el mejor evento que ha habido hasta el momento le pongo un 10 pero digamos el hecho de que el monstruo fuese pisando todos estos sitios del mapa y que no quedara ni una simple huella ni una simple pisada tampoco del robot me dejó bastante frío igual no la he visto yo todavía pero igualmente ya os digo caminó muchísimo y debería haber pisadas como zonas del mapa destruidas más de las que tenemos y algo muy importante por último es que ayer Donald Mustard puso en su digamos localización de hecho actualmente la sigue teniendo lo siguiente el punto cero y esto podría significar que el Nexus nos podría llegar o llevar hasta como era el primer mapa o un mapa totalmente limpio para empezar uno desde cero ya os digo podría significar que el Nexus explotara y diera un gran cambio como tal en el mismo ya que esto para mi significa como lo más importante del mapa es como si fuera el corazón de una persona si deja de funcionar se muere si esto deja de funcionar este mapa se acaba es algo que creo que podría dar sentido al Nexus así que bueno chicos me despido por aquí espero de verdad que os haya encantado este vídeo ponedme vosotros en los comentarios que creéis que ocurrirá finalmente con este Nexus dejad un buen like en el vídeo para apoyarlos suscribiros activad la campanita y nos vemos en el siguiente adiós